No es la marca, eh. No me atras un carajo, anda perfecto. Es hermoso ese reloj. Sí, es lindo. Sí, es muy lindo. Sí, es la mano, imagínate. Pero es verdad que el reloj es el que lo lleva, ¿no? Porque vos ves... Como la ropa, seguro. Sí, vos ves un tipo famoso, no es mi caso, eh. Pero ves un tipo famoso con un reloj de mierda y te gusta. Y ves un tipo de mierda con un reloj Rolex. Y no de cuadra. Y no de grasa, claro. Sí, sí, se lo compró en la Triple Frontier. Sí, la historia es esta, ¿no? Este... ¿Te acuerdas cuando fue la época del furor de los relojes truchos? La réplica. Claro. Que vos, yo me juntaba, por ejemplo, a mí me habían regalado un montón. Los 80, 90. Sí, tengo una valija llena de esa porquería. Y por ahí alguien te miraba la muñeca y el que te mira la muñeca sabe. Y vos le decías, ¿te gusta? Sí, sí, muy lindo. Y te dicen así, saben qué es trucho. Bueno, hay que tener un buen reloj de uno. Personal. Escuchame una cosa. Hasta que llegás a la esquina y pasa Rubén Darío Machuca, reverendo hijo de puta del sindicato de peones de taxi, te lo afala. Habrá pagado los 80 mil pesos. Sí, pero el juez, ¿cómo se llama? Magariño. Magariño. El juez saca preso. El juez saca preso. Bueno, escuchame. Hoy yo me preguntaba... Hace unos días me preguntan, ¿no? ¿Somos iguales a la gente de todo el mundo? No. No. Porque si no, no seríamos los únicos en todo el mundo que le va mal. Porque hay partes del mundo que le va más o menos mal. Hay otros que le va más o menos de excelente. Pero no porque tenemos una forma de ser de ignorantes tan grande, de resentidos y de mediocres. Usted no se asombre si no puede volver de Miami o de España o de Italia. Es normal con un gobierno de un chico como Kicillof que haga estas cosas. Porque si vos no ves a Kicillof, es un chico resentido. Y yo siempre cuando veo a la gente, no se ofendan, ¿no? Yo veo a la gente, enseguida me remonto al colegio secundario. Y lo subí con la foto. Eso te va a servir a ustedes dos, analistas de la vida. Vos pensás en una foto de secundario. ¿A dónde lo ponías a Néstor Kirchner? Era el flaco feo boludo del fondo. Viste que aparece. Y diría, este flaco, alto, era Néstor. Era insoportable. Lo jodíamos todo el día. Y el tipo va acumulando un resentimiento, un odio, que el día que puede ser... Y Cristina, sin ser la más linda, era la más linda. Iba con las carpetas acá delante y hablaba y hablaba. Ella sabía todo y ella era mejor que nadie. Y ella jodía a todo el mundo. Y además, muy boca sucia para poder comprar al público masculino. Era la machorra. Si lo vamos a poner Alberto, era el que iba con la guitarra a los asaltos del colegio y cantaba las canciones de Suy Jane y aburría a todo el mundo. Let it be, tratando de levantarse minas. La única función de Alberto en la vida era tratar de colocarla. Entonces, por eso el tipo iba con la guitarra. Es más, hasta Dylan es un mecanismo de levante. No hay nada que enternezca más a una mujer que a un perro. Y si lo ves a Kicillof, es el típico petizo que le quedaba el blazer largo, las mangas largas, que nunca le quedó bien un traje, que nunca se pudo peinar, que en muchas cosas se equivocaba y que le decían en el colegio, porque yo lo sufrí, ¿no? Siempre fueron, siempre la argentina fue terriblemente cruel con todo el mundo. Somos crueles, muy crueles, como buenos animalitos, todavía sin intelecto. El argentino es un animal, un bípedo en plume. Se lastima, permanentemente. Lastiman a una mujer, porque yo siempre digo que el hotel tiene tres horas, una para hacer el amor y dos para contárselo a los amigos. Salí corriendo a contarlo. Las mujeres también con los hombres, ¿no? Es un marmota. Todos nos pegamos cotidianamente. Es interesante. En una guerra que nunca declaramos, que es la de todos contra todos. Los hijos le echan la culpa a los padres. Los padres le echan la culpa a los hijos de la frustración y el sufrimiento. Entre los compañeros de escuela había como una sensación hasta agradable, cuando al lado le iba peor que a vos. Cuando daban las pruebas y decían, Benedetti, cuatro. Tú. Yo que había sacado un sal y digo, ¿qué te pasó? Pero disfrutaba, ¿no? Disfrutamos de cuando al otro le va mal. Lo disfrutamos muchísimo. Como hoy, por ejemplo, disfrutamos tanto que le vaya tan mal a Alberto. Y hasta con depresión miramos la llegada de la vacuna, diciendo, llegaron más dosis. Y en el fondo decían, qué lástima. Lo ideal sería que no llegue ninguna para que le vaya peor. Porque esta es la patología de la Argentina. Aunque muchos de los que me escuchan o se aburran o digan, este está loco con lo que está diciendo, les estoy ahorrando un montón de guita de diván. Porque somos así. Sí, qué casualidad. Tuvimos dos hijos. Tuvimos orgasmo. Tuvimos cama. Tuvimos amor. Y ahora resulta que fuimos dos hijos de puta. No es así. Hay que mantener la coherencia. Hay que tener códigos. Códigos. Los códigos son fundamentales. Además, nos culpamos de todo. Cuando dejamos de echarle la culpa al enfrente, automáticamente nos pasamos la culpa a nosotros porque fuimos escuela católica. O por lo menos siempre hubo un cura en nuestra vida. Que por más que uno se trató de salvar del cura, te lo enchufaron por la tele, en largos programas hechos por Lombardero, o el Padre Gardela, o cuanto cura querés decir, pero tú ves delante de una cámara, termina echándote la culpa, diciéndote que todavía vos te podés redimir y podés cambiar para ser parecido a Jesús. Y la verdad que a mí no me interesa ser parecido a Jesús. Realmente. No me interesa y a nadie le interesa ser Jesús. Porque es como decir, vas a ser parecido a San Martín. Nadie es parecido a nadie. Cada uno es como él y anda siempre con lo opuesto. Pero en este estudio, me voy a remitir a un acto reciente. Yo hablo para arenales y uno en bicicleta, un viejo, que se ve que es subida, porque yo me quedo mirándolos. Su vida ha sido una depresión total. Vos veían la pinta del tipo y la bicicleta. Entonces me dice, ¡Cuidado, boludo! ¿Cuidado de qué y boludo por qué? No entendí nunca. Pero es el odio al ver un auto convertible dar vuelta en una esquina. Cuando en Miami sería lo más normal del mundo. Es más, lo que es anormal es que el auto tenga techo. Y no hay gente en bicicleta con pinta de croto diciéndole al de Aston Martin, ¡Cuidado, boludo! Porque no se le ocurriría nunca faltar el respeto al otro porque es un ciudadano. Pero como en este país vale todo y todo tiene que ver con la viveza criolla y todo tiene que ver con... Así somos nosotros. Y no se puede justificar. Es como que un chorro salga de un banco y le diga a Alcana que lo está esperando con Itaca. Mire, así somos nosotros. Así somos nosotros. No te perdona ni te exime de nada. Pero psicológicamente somos muy peligrosos. Somos muy raros. Somos impredecibles. Somos como esos bichos de mar que dicen, ¡Qué lindo que es, tocalo! Sí, pero te clava y te envenena y te mata. Así que hay que estudiarnos cómo somos para saber qué vamos a votar y para saber por qué nos va como nos va y para saber por qué nos encantan los encantadores. ¿Por qué nos gustan los que mienten y son más garcas que nosotros y son más mentirosos de nosotros y son más irreverentes que nosotros? Porque, a ver, no sé, Adorno, después me lo explicas vos. Así nos medimos, ¿viste? O sea, no gana el mejor. Gana el que supera tus defectos. Entonces, si el tipo es un abusador de colegio, el que es más abusador, este tipo dice, ¡La pendeja que tenía! Porque es una cuestión de igualar para abajo permanentemente. Y no es casual que estemos últimos en todo, porque hacemos un esfuerzo sobrenatural para empujar para abajo, para ir último, para enterrarnos bien enterrados. Y si llega a salir un candidato ahora que es más garca que Cristina, no te quepa duda que va a ganar. Pero tiene que ganarle en la mentira, en el embuste, en el invento, en la chantada, cosa que hasta ahora hemos visto que hace 20 años Cristina viene ganando única e irrepetible porque todavía no conseguimos el 45 millones de argentinos de alguien que sea más chanta, más embustera, más mentiroso, más berreta que ella. Pero la verdad que si conseguimos a alguien que lo pueda hacer, laburo difícil, podría llegar a ser presidente. Hoy hablábamos de algunos candidatos y decíamos, con escochimarro, no, pues son flojitos, porque ninguno se le atreve a Cristina. Fijate, la cobardía, pero el día que a alguno se le atreva y mienta mejor que ella y afane mejor que ella y se rodee con gente más mierda de los de ella, seguramente que va a ser nuestro futuro presidente, ¿no? Hoy me enteré que Bullrich va a ir como vicepresidenta de la reta después del arreglo. Lo que Bullrich no sabe es que la reta ya está organizando cómo limarla para que no llegue. O sea, te digo, sí, vos vas a ser periodista conmigo dentro de un año, en un programa nuevo. Y en ese momento empiezo a hacer mierda y yo no le creo nada de lo que dice. No, la verdad que es y te voy limando hasta que te destruyo y cuando vos me digas, y hermano, no me digas, ¿qué querés que le ponga? Me vas a tirar al bombo. Entonces, este es lo que no termino de entender, disculpenme, ¿no?, de la Argentina. Somos muy raros y la verdad cuando te manejas con la lógica termina siendo ilógico. Cuando querés comprender las cosas, por ejemplo, vos te imaginás que el mozo viene con el café y te lo sirve. Ahora, si el mozo viene y te da vuelta el café en la cabeza, loco sos vos. Le pregunté, ¿qué hizo para que el mozo le dé vuelta el café? Y yo no comprendo esa casuística. No la comprendo, no sé si me entiende lo que quiero decir. ¿Es muy rebocado? No. Es muy normal que un viejo hecho mierda que se ve que se levantó a la mañana, tomó dos mates, salió puteándole a la vida, cagándose en la vida porque llegó frustrado como llegó mi padre, el tuyo, como llegaron todos, profesionales o no, como nuestros padres que murieron con una amargura total de saber que les habían robado el país y no soportaban la cobardía de haberse dejado, no me trajiste cuchara, hija, acá está, siempre la pierdo, la cobardía de haberse dejado cagar como los cagaron con la jubilación con todo, que es histórico, este hombre que se levantó con una depresión total que no entiendo, yo sé lo que es el olor a humedad en la brazada, sé que lo que es la ropa de ayer y gastada, y sé que es la bicicleta oxidada y desinflada, yo conozco todo, pero qué culpa tengo yo de que a él le haya ido tan mal en la vida, y por qué le fue mal, precisamente por lo mismo de Kicillof, por ser un resentido, por fijarse que Benedetti se sacó un 4, por tratar de competir con la nada misma y esperar que Argentina hoy gane, yo me hago cada quilombo hablando, me acuerdo hace muchos años con el flaco Marcelo Rondinoni nos sentábamos a hablar a las 8 de la noche cuando todos iban a bailar, el flaco era muy feo, muy feo, y yo petizo, entonces para qué íbamos a perder tiempo, en la época, en la época que todos eran lindos, eran todos modelos de los trajes de González y se usaban los Oxford y todas estas cosas, yo les decía, flaco, vamos a hablar, para ir a un boliche a amargarnos que nadie nos dé pelota y andar cabeceando como que te des un tic nervioso cuando en realidad nadie sale y todos miran para otro lado, vamos a comer pizza y hablar hasta que cierre la pizzería, entonces hacíamos largas conversaciones filosóficas que yo todavía no entendía lo que era la filosofía, discúlpeme tanta lata pero yo tenía ganas de decirlo, entonces nos sentábamos a hablar y arrancábamos hablando de la musarilla y terminábamos con la bomba atómica, en largas reflexiones y yo me decía, y bueno, entonces, tenemos que decir, el tipo tuvo una bicicleta, se la compró a uno que era robada, era una cosa, eran argumentos para Hollywood, pero nos enseñó lo que es el razonamiento. Cuando de casualidad empiezo a estudiar medicina, me dan, en la Universidad de El Salvador, que me la pagaba Benino Suéter, me tocó Villagran Padilla, un profesor de filosofía, que me enseñaba que yo no tenía que pensar, que ya había pensado el filósofo, que yo lo que podía era seguir la filosofía del filósofo y yo no entendía, pero si pensó él, para qué mierda me lo hacen leer a mí, es un pensamiento, no, no, lo que te hacía el descubrimiento, la duda, la certeza, la certeza en filosofía es el sí, solo sí, que me ayudó después a usar todos estos disparadores para mi vida. entonces pensé que las noches que nos pasábamos con el flaco sin perder tiempo mirando como los demás levantaban minas y todo y disfrutaban, además ninguno de los dos tomábamos alcohol, cosa que nos ayudó a no tapar la depresión y la angustia con alcohol, o sea, vivimos la frustración de la forma más lúcida que pudimos, cosa que nos hacía sufrir diez veces más, y llegar a casa intacto y que tu padre te diga anoche tomaste encima, tener que explicar lo que nunca habías hecho, este con las minas es bravo y nunca habías tenido nada, todas esas cosas que uno tenía que soportar a la sociedad con sus mentiras y seguírselas, porque vos no me podías decir a tu papá, papá, no mojé, no mojé ni pagando y sin embargo papá decía este es un pistolero, no deja un agujero tapado, todo, y toda esa fama que te hacían y eras un perdedor total, el ser un perdedor es buenísimo, porque te ayuda a enfrentar la vida desde otro lado, eso es como un comando, cuando vos ves Rambo que le hacen comer tierra, cucarachas, y lo cortan para que se cosa solo, y vos decís, pobre pibe, pero eso lo ayuda en la guerra que no lo maten, y la vida es una guerra, y el ser un comando de la vida, prepararte, siempre mi médico me dice, yo no entiendo, vos sos Highlander, boludo, te pegan cinco tiros y te vas a trabajar, te rompes el brazo y te vas a Miami, es que la vida te enseña a incorporarte y arrancar, y por eso no soporto a los que tienen una gripe y llegan un mes en la casa, no soporto, y tampoco soporto a los que porque gana Argentina se creen que este viejo pelotudo de la esquina, seguramente si hoy gana Argentina, va a festejar y va a decir, en estos somos los mejores, cuando en realidad como persona sos el peor, bueno, si vos, y termino porque la verdad que los estoy aburriendo y no cobran tanto para que yo hable, si vos fuiste un perdedor toda tu vida y usaste y capitalizaste toda esa frustración para poder dar vuelta a la torta y disfrutar de lo que lograste a pesar de está bárbaro. Ahora, si vos fuiste toda la vida un resentido y cuando te dan un cargo de poder prestado ponés en práctica todo ese resentimiento para vengarte de la sociedad que te dijo estúpido, sos Kicillof.